El silencio es blanco. De hecho, el blanco es un color que no soporto. Es que el blanco ni siquiera es un color. No es nada. Una nada sin palabras o sin música. En silencio. En blanco. Silvia es azul, como todos los amigos de verdad. Contemplo el azul de sus ojos. Un mar en el que se puede naufragar sin morir. En cuyo fondo siempre hay paz. Incluso cuando hay tormenta en la superficie. Beatrice es rojo. Tempestad. Huracán que arrastra. Terremoto que te deja el cuerpo hecho trizas. Así me siento cada vez que la veo. Sin el reflejo rojo de su pelo. Los días me parecen más vacíos. Un día de estos, le diré que ella es la persona perfecta para mí y yo para ella. El amor es rojo. Rojo es sangre. Y sin sangre no hay vida. Siempre me pregunté por qué el amor y la sangre son del mismo color. Ahora, ya lo sé. Blanca como la nieve, roja como la sangre. Una historia de amor y amistad en la que cada emoción se tiñe de un color.